Hola, bienvenidos a nuestro video de noticias. Hoy hablaremos sobre el bebé cuyo no un igual a UAE en Chile. Bueno, hace ya 5 días que salió esta información en la página web de los chicos de Pura. Pero como no era ni es nada muy seguro, no habíamos querido comunicarlo todavía. Pero ya que muchas personas preguntaron y una especie de rumor corrido, decidimos hacer este video de noticia correspondiente. El 25 de agosto, Zelda Satin tradujo para nosotros la información respecto al lanzamiento de un nuevo DVD titulado Fuyunou Miwa UAE in Chile, cuyo título se traduce como Nadar en los mares de invierno está prohibido, y que se daría a conocer el mismo día del lanzamiento del DVD Yucupura, Kurupura, Burika en Kohen, Yucupura, Kitapura, el 7 de septiembre del 2011. También se habla de Chakubuta, que sería la canción que se venía planeado armar en los Admonit Night transmitidos en Niko Niko Douba este mes de agosto. Respecto al título de aquellas canciones, este sería BAM, ya que en la web oficial de Plastic Grid se dieron a conocer unos códigos que leen los teléfonos celulares al tomarles una fotografía. Estos códigos también los pueden encontrar en www.plastic-t.com slash pc slash news y van separados de la siguiente manera Chakubuta, miércoles 24 de agosto, canción DAM Chakubuta, completa, miércoles 24 de agosto, DAM, canción completa Recordemos lo dicho al principio de este artículo La noticia no es completamente oficial La información podría variar dentro de estos días antecesores al lanzamiento del DVD Yucupura, Kurupura, Burika en Kohen, Yucupura, Kitapura De todas maneras, los mantendremos informados con respecto a las noticias que vayan saliendo de Plastic Grid y con respecto a los DVD Muchas gracias por escuchar